En su informe, Fundy asegura que al gobierno en este 2018 le ingresó más dinero que en otros años, a través de la recaudación fiscal, señalando que fue de un 7%. Pero así como creció el ingreso, asegura este tanque de pensamiento, se disparó el gasto por parte del Ejecutivo, creando un déficit fiscal del 3.7%. Es el consumo que contiene las remuneraciones y los bienes y servicios, que es precisamente el rubro más dinámico del sector público. En el año pasado creció solamente un 1%, porque el Estado no tenía recursos para poder gastar, pero en este año sí ha tenido y está creciendo al 8.4%. Y hemos visto como, por ejemplo, las 10 medidas que propusieron, digamos que en sí mismas buenas, pero financieramente implicaron incremento del gasto. Fundy también se refirió a la situación de la economía en el país y advierten una desaceleración ligada a las próximas elecciones presidenciales. Por ejemplo, uno de los sectores más dinámicos en los últimos años había sido el sector de la construcción. Sin embargo, en este caso, el sector de la construcción, incluso ese sector que había sido muy dinámico, ha tendido a la baja. Aseguran además que las exportaciones cayeron un 3% en comparación a cifras del año pasado. El café atraviesa una situación muy crítica para los que conocen el sector. Están constantemente solicitando un refinanciamiento de su deuda. Los investigadores señalan además que otro aspecto que podría afectar la economía del país es que finalice el año y el presupuesto general de la nación no sea aprobado. Eso, aseguran, incrementaría los intereses crediticios. Salvo que corran para aprobar el presupuesto, pues no vamos a tener presupuesto aprobado antes de que finalice el año y eso, ustedes saben, que genera mayor riesgo. O sea, comienza a haber nerviosismo en las calificadoras, en los bancos, en los inversionistas y eso puede llevar a un crecimiento de riesgo. Otro tema que está en manos de los diputados es la aprobación del financiamiento de 800 millones de dólares en bonos para pagar deudas que vencen en 2019. De no aprobarse en tiempo, podrían desencadenar un segundo impago. Tienen que aprobar el rollover. De no aprobarlo, pues vamos a caer en default porque el país no tiene dinero para pagarlos. Si tuviera recursos propios para pagarlos, pues no hay problema de que no aprueben deuda, pero pagarlo de recursos propios significaría dejar sin recursos a educación, salud o a seguridad. Son 800 millones de dólares. Tenemos una deuda todavía bastante alta y los intereses han ido levemente subiendo a nivel internacional y ha hecho presión también sobre la deuda externa que tiene el país. El estudio revela que el principal reto será para el próximo presidente de la República, pues deberá cumplir promesas de campaña y mantener programas sociales para los cuales debe buscarse un financiamiento sostenible. Max Villalta, TCS Noticias. TCS Noticias.